Brasil hoy tiene su presidente, tiene su interlocutor válido en otras palabras y sobre todas esas cosas también nuestro hermano presidente ha expresado de que las relaciones bilaterales, las relaciones comerciales, las relaciones de convivencia, de una integridad, de una integración latinoamericana está sobre todas las cosas, inclusive sobre las cuestiones ideológicas, sin embargo va a haber esta clase de situaciones, sabemos de que en el contexto internacional la derecha es una sola, pues no es que hay derecha buena ni derecha mala en el contexto internacional, la derecha es internacional, opera en Bolivia, opera en Brasil, en Argentina, en Chile, pero también hay que reconocer que las cocientes progresistas, revolucionarios en América y Latina y el continente no van a desaparecer, imagínense el triunfo que se da en México, el empate técnico en Colombia, la situación de Venezuela, de Cuba y los hechos que están ocurriendo en el mundo, hay que sobreponer los inmigrantes de los países que son administrados por la derecha como es Centroamérica, Honduras, Nicaragua, lo que está pasando, entonces las condiciones cíclicas se van a dar, pero sobre todas estas cosas como política de Estado queremos decir de que Bolivia siempre será respetuosa en este caso de la decisión que ha tomado el pueblo de Brasil y por tanto nuestras relaciones bilaterales, comerciales y de convivencia entre dos hermanos países deben ser las más fraternas, deben ser las más, en otras palabras, que primen sobre todas las cosas el respeto, porque son dos pueblos que se necesitan mutuamente para buscar desarrollo, progreso y grandeza.